¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando victoria 2 con Polonia y Lituania, o Polonia, lo que le querían decir, es lo mismo. Muy bien chicos, lo habíamos dejado en el anterior episodio donde habíamos conquistado un montón de partes de Rusia básicamente, y ahora lo que vamos a hacer es, como se imaginarán, seguir conquistando Rusia. Bueno, más que todo para mejorar un poquito las fronteras, vamos a conquistar TRP, supongo que se pronunciaría, voy a llamar a mis aliados, aceptaría nada más Albania y Limpana, aceptaría Imperio Otomano, directamente los voy a llamar y ya está. Tampoco me importa mucho, pero bueno, acá llamamos los otomanos y ya que estoy por el meme Albania, no creo que vayan a hacer nada, pero hey, que se ganen mi alianza, ya que son mis aliados que hagan algo. Mientras tanto voy a intentar hacer un encirclement, vamos a ver, y se mueve esta acá, sí, y se mueve esta, ah no, y se mueve esta acá, sí, muy bien. Bueno, estoy pensando como, ah, ya sé, estoy enviando estos tipos acá, ¿no? Sí. Entonces, si me quedo acá, voy a mover esto acá, que quiero asegurarme de que estén encircleados cuando los ataque. Muy bien, eso es lo que quería lograr. Eh, y ahora lo que voy a hacer es mandar a esta gente acá, y bueno, a estos tipos los voy a mandar acá. Jugamos con las fronteras, bueno, los rusos están atacando en el sur, muy bien. Se metió a Escandinavia, por cierto. Uh, ¿qué es esta bandera más fea? Ah, se volvió una repug... bueno, una dictadura, pero sí, qué fea la bandera. Eh, vamos a seguir acá. Muy bien. Estos tipos ganaron. Así que ya voy a marear esto acá. ¿Cómo vamos con esta batalla? Vamos, bueno, más o menos bien. Podría haber sido mejor. Eh... ¿Ustedes van a ganar? Sí. Esto lo mando acá y esto lo divido. Eh... A ver... Por cierto, me ganaron acá los tipos. Oh, miren, están hallando los turcos, qué bien. Me encanta como ha llegado el punto donde ya ni siquiera estoy prestando tanta atención a la guerra, simplemente porque quiero hacerle encirclements. Eh... Ustedes los voy a dividir. Mando a estos tipos acá. Estos tipos acá. Eh... Y a ustedes los voy a mandar acá para que se recuperen. Bueno, bueno, acá no, acá no. Eh... Voy a mandar a estos tipos acá. Oh, miren, miren esta batalla. Sí. Oh, cuánto. Mandaron un montonazo de tropas, eh. Igual, o sea, me da un poco igual porque creo que sí he tenido mejor tecnología militar, pero aún así. Eh... ¿Cuánta tecnología militar tienen? Quiero ver. 76 comparado con... Digo, 18 comparado con... 18. Eh, tengo la misma tecnología militar. Eh, tampoco está mal. Sigue siendo... Este ejército está lastimado. Voy a eliminarlo. Eh... Voy a eliminar estos ejércitos que están lastimados. Y después... Después creo unos cuantos más. Eh... Ya sé que eliminar ejércitos en mitad de la guerra tal vez no sea lo mejor, pero... Me importa mucho realmente. Ahí. Voy a enviar esto acá y acá. Es que esta batalla probablemente la ganemos. Esto lo voy a enviar acá. Eh... No sé qué están haciendo los rusos dividiendo sus... Ya de por sí pocas tropas, pero bueno. No me voy a quejar. Eh... Este lo envié para eliminar este stack de 6. Muy bien. Esta batalla la estamos ganando. Supongo que eran... Sí, eran todas movilizadas. Muy bien. Este lo enviamos aquí. Ganamos la batalla. Bueno, ganamos una y perdimos otra. Supongo que... Ah, habrá sido... No sé cuál será la que perdimos. Eh... Ah, habrá sido alguna que me atacaron sin que me dé cuenta probablemente. Eh... Ah, no. O habrá sido tal vez un siege. Que me tomaron un territorio. Puede ser eso perfectamente. Voy a enviar esto acá, obviamente. Eh... Ok. Voy a enviar este stack acá. Ok. Entonces enviamos esto acá. Y... Vamos a... Vamos a al fin eliminar estos tipos de acá, diría yo. Ahí. Y... Y voy a aprovechar que están entretenidos para eliminar este stack de 12. Muy bien. Voy a enviar esto acá. Detesto a los escandinavos molestando. Ok. Acá voy a tomar el territorio de Smolensk. Voy a liberar este territorio de acá. Voy a eliminar estas cuatro tropas rusas de acá. Los turcos están haciendo algo increíble, ¿no? Eh... Por el momento está bien la cosa. Se supone que ya se rendiría Escandinavia. A ver... Eh... Me daría Terb. Vamos a ver y... ¿Esto era Terb? Terb... Oh... Tendría que haber tomado Smolensk. Sí. Acabo de hacer algo bastante asqueroso. Mmm... No. No me gusta para nada como se... Pero bueno. Eh... En la próxima guerra lo arreglaré. Jeje. Ay, Dios. Sí. Tendría que haberme fijado bien el nombre. Esto es Smolensk. No Terb. Igual Smolensk creo que tiene una buena cantidad de población, ¿no? A ver... Eh... No, tampoco tiene buena población. Ok. Quiero ver algo. Terb, Terb, Terb. ¿Dónde está Terb? Eh... Polis Lituania, Kurs... Acá, no. Ah, bueno, sí. Tiene una buena cantidad de población, la verdad. No está mal. No está nada mal. Y son casi todos chingoístas. Qué raro, ¿no? Bueno, sí. La verdad no estuvo nada, nada mal. Voy a hacer un corte, chicos. Y cuando ocurra lo interesante, volvemos, ¿ok? Eh... Chicos. Me acabo de dar cuenta que tenemos... Parece que no estaba prestando atención. Podemos declarar la guerra por el... Para colonizar África. Así que... Sí, pues voy a hacerlo. No estoy prestando atención, lo cual no es muy bueno. O sea, se me acabo de dar cuenta que los italianos y los anglo-franceses empezaron a tomar territorios de por acá. Pero bueno, está bien, está bien. Podría haber sido peor. De todas maneras, vamos a tomar varias cosas. Por ejemplo, también vamos a tomar esto, ¿no? Vamos a tomar todo lo que podamos, realmente. Eh... ¿Puedo añadir más cosas? Añadir Wargold, Scrumble for Africa, sí. Vamos a tomar todo lo que podamos. Sí, no estoy prestando mucha atención. Oh, ya me darían la paz. Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir contra estos tipos, supongo. Vamos a tomar todo cano, si podemos. Todo cano... Ah, sí, supongo que sí me voy a dejar tomarlo todo, espero. Ahí, muy bien. Y luego vamos a ir a por estos tipos de acá y luego... Bueno, sí, vamos a intentar tomar todo lo que podamos. Yo creo que vamos a poder tomar una buena cantidad de África. Tampoco me interesan mucho las colonias, sinceramente. Pero bueno, ya podemos hacerlas, ¿no? O sea, estoy jugando como polonia, al fin y al cabo. No estoy jugando con una potencia colonial. Pero bueno, es lo que es, ¿no? Sí, si la vida te da limones, hace limonada, ¿no? Sí, sí, sí. Si el juego me ofrece básicamente conquistar gran parte de África de gratis, lo voy a hacer. Cano me daría todo lo que quiero, muy bien. Vamos por el Imperio Mose, diría yo. Scrammel for África. Vamos a ir a por esto. Que como que... Ah, debe ser porque tenemos... Sí, porque tenemos paz. Ok, entonces vamos contra estos tipos. Italia se está declarando la guerra, así que vamos a tomar, por ejemplo, Borno. Borno acá. Vamos a invadir esto. Italia, ¿qué es lo que les está pidiendo? Les está pidiendo... Nigeria. Ok, tiene sentido. Borgoña descubrió el Homo Neandertal. Muy bien. Borno. Vamos a verles... Maracuá. ¿Cómo se llama esto? Maruá. Maruá. Tiene como medio nombre de Pokémon, ¿no? Medio, medio como nombre de Pokémon. Maruá. Es más, Maruá, que es un Pokémon. ¿Qué nombres más raros que se inventan los africanos ahí confiándose de los Pokémon? Abache. Vamos acá. Porque todos sabemos que es así la cosa. Los africanos se copian de Pokémon para poner nombres. Nada más quieren tomar Nigeria, ¿no? Sí. Ok, tomo. Están tomando... ¡Qué feo que se van a ver las fronteras! Pero bueno. ¡Qué feo que se van a ver! Podemos apretar estos botones y creo que básicamente lo que nos permite es... Sí, lo típico. Ganar prestigio y creo que cambiar nombres. Puedes hacer esto en Niger. El borbol es un protectorado. Vamos a conquistar... Vamos a básicamente tomar todo lo que podamos, diría yo. Vamos a darle a la gente... ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere Common School, ok. Vamos a darles esto. Acertable School System. Vamos a ir a Darfur y vamos a... Vamos a conquistarlo todo. Todo lo que podamos de África tomar, lo tomamos. Quiero decir... Si Dios está... Dios está con Polonia. Así que todos los que se opongan a mi colonización... Estén en contra de Dios, ¿entienden, chicos? Ignoren que haya puesto el Partido Comunista. Vamos a poner esto de acá. Vamos a... Odio cuando esto pasa. Vamos a subir los impuestos. La gente tiene que permanecer pobre. La pobreza es buena. La pobreza es buena. Ah, sí. Vamos a seguir buscando a Darfur. Se nota que soy comunista, ¿no? Vamos a poner acá... Esto también de acá. No sé qué es, pero bueno. Lo conquistamos también. Etiopía me va a dejar conquistarlo. Espero que sí. Vamos a ver... No, no me dejaría porque son civilizados. F. Vamos a poner acá. Conquistamos esto de Darfur. Venecia ha conquistado estos territorios. Ay, Dios. Esto se ve súper feo. Bueno, da igual. Vamos a conquistar esto de acá. A Sande. ¿No podemos? Oh. Esto es de Aragón. Mossi. Ya se nos fue la paz. Todavía no. En el 88, entiendo. Ah, no. Pero ya estamos en el 88. Supongo que será en un mes, tal vez. O en dos. A ver, dejen que me vaya a ver. Sería en... El 17 de junio. Y estamos en... Ah, ok. Estamos... No falta mucho. No falta mucho. Podemos esperar. Mientras tanto. Mientras tanto vamos a ver... Oh, miren. Bulgaria está declarando la guerra a Albania. Por cierto, sí. Bulgaria se independizó de... Bulgaria se independizó. ¿La Borgonia no quiere una alianza conmigo? ¿Por qué? Ah, porque ya tiene una alianza que es un gran poder. Italia, sinceramente, no es muy fuerte. Y la Unión Arcadia tampoco. Vamos a hacer una alianza con Italia. Y ya que está también con la Unión Arcadia, ¿no? ¿Por qué no? Bueno... ¿Qué mes era? El 17 de junio. Ok, ok. ¿Juño o julio? Junio, junio. Excelente. Vamos a... Bajar un poquito las tarifas. Ahí, muy bien. Excelente, excelente. Estamos generando dinero ya sin la necesidad de... Oh, miren. La Federación Arcadia... Digo, la Unión de Arcadia, no la Federación... Está bastante fuerte, ¿eh? Oh, miren. Tienen casi todos sus cores. Casi. Todavía le faltan unos cuantos. Pero no está nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Algún día me gustaría jugar con la América de este mundo. Jugar con... Yo qué sé. Con Vinland. O jugar con... Plantegenio. O jugar con... La Confederación Belga. Y formar ahí el Imperio... Formar ahí la... Bueno, no es un Imperio. Es la Unión. Pero jugar ahí y formar la Unión Arcadia, ¿no? Vamos a ir a por... Realmente un poco igual. Yo qué sé. Vamos a ir a por... Vamos a... Vamos a investigar Ferrocarril. Los Vascos quieren una alianza. Ok. Vamos a declararle la guerra a Mosi. Por básicamente todo lo que podamos. Nadie se está declarando la guerra. Oh. ¿Quién es con...? Alguien está construyendo el canal de Suez. Ah. Los... Los turcos. Ok. Tiene sentido, supongo. Claro, porque ellos tienen el canal de Suez. ¿Podría declarar la guerra a Egipto? No. Por desgracia, no. Había estado bien. Vamos a seguir conquistando todo lo que podamos de Mosi. Vamos a... Oh. Poemia quiere una alianza. No. Verga. Tiene una bandera similar. No. No se enojen porque me confunda. Realmente creo que Poemia me odia, ¿no? Sí. Bueno, tampoco tanto. Realmente solamente tenemos un menos 100. No está tan mal. Vamos a seguir con la conquista de Mosi. Acá. Scrumble for Africa. Howet. Todo lo que podamos conquistar lo conquistamos. Ahí. Muy bien. Esto, por cierto, es parte de Venecia. Me encantan los cursos de que está Venecia en esta línea temporal. ¿Qué es lo que quiere la gente? Vamos a ver. Quieren Minimum Wage. Ok. Les vamos a dar Minimum Wage. La gente quiere ahí un salario mínimo. No se quiere romper la espalda trabajando por dos pesos. Dos chelines. Bueno. La verdad que lo pienso. El dinero en esta línea temporal siguen siendo pounds. O sea, libras, exterlinas. A pesar de que no tiene sentido porque... Bueno, ¿saben qué? No tengo idea cuál sería la moneda de... De... De la moneda... Supongo que la moneda internacional sí sería la moneda de la monarquía dual. Debido a que son la potencia más grande de todas, ¿no? Pero... Esto te hace pensar. ¿Cuál es la moneda de la unión franco-inglesa, no? La unión anglo-francesa. Bueno, realmente franco-inglesa o anglo-francesa es lo mismo. Pero sí, entiendo a lo que me refiero. Qué raro. Me pregunto de verdad cuál será el nombre. Supongo que sí. Para no complicar las cosas debería ser simplemente la libre exterlina y ya está. Bueno, da igual. Sinceramente da completamente igual. ¿O qué es esto? El oasis de no sé dónde. Ah, creo que simplemente colonizo una parte de por acá. Ok, da igual. Bastante bien, ¿eh, chicos? Tenemos una muy buena parte de África ahí. Tal vez podamos conquistar partes de por acá abajo. No sé. Espero. Bueno, por el momento dejémoslo acá. Voy a hacer un corte, chicos. Y cuando ocurra algo interesante volvemos. Ah, antes de hacer corte, chicos. Tengo un Discord. Métanse, que estamos organizando un multiplayer, ¿ok? Acaba de ocurrir, chicos. Nos volvimos comunistas. Saben que realmente no es tan malo, supongo. Pero... Podría... No, no. No, no es muy bueno esto. No, no es bueno para nada. Espero que la gente nos empiece a revelar. Ay, Dios. Ok, acá tenemos el Causus Belli. Vamos a adquirir... Kursk. Y luego de adquirir Kursk, yo creo que ya sería... Luego de eso vamos a tomar la capital, que es Smolensk. Así que vamos a empezar acá a invadir. Ustedes los voy a mandar acá. Sé que los escandinavos se van a meter y sé que van a causarme problemas. Lo cual no es bueno, como se imaginarán. Esto lo voy a mandar acá. Muy bien. Eh, disculpa. Yo no te había mandado a vos acá. Sí, te había mandado acá. Ok. Esperamos que los esc... Oh. Ahora que lo pienso. Sí. No. Espera un segundo. Espera un segundo. Simbado este territorio de acá. Bien. Sí. Yo creo que esto va a estar... Y si muevo esto acá y esto acá. Ah, sí. Para que... Uf. Pero es que... Eso no es bueno. Pero... Ahí, bien. Eso es lo que me esperaba. Me van a atacar los tipos estos. Tiene un general de masenco, lo cual no es bueno para nada. Vamos a empezar a mandar tropas para... Resistir la invasión. No sé si voy a poder... Ay, bueno. A ver, si envío a este creo que tal vez... Ay, muy bien. Logramos ganar... Opa, 20 ahí de la nada. Increíble. Ya podríamos pedir la paz. No, todavía no. Pero tampoco estamos tan lejos que digamos... Están intentando tomar Moscú. Tiene sentido. Vamos a eliminar estas tropas acá. Estas tropas están súper lastimadas. A ver, yo diría que vamos a empezar. Movemos esto para acá. Esto lo movemos para acá. Esto lo vamos a mover para acá. Ahí, muy bien. Ok, vamos a agarrar esto y vamos a... Yo qué sé, vamos a eliminar el sistema de... De básicamente pena de muerte. Vamos a volver a tomar este territorio. Vamos a ir a la guerra por ahí. Vamos a ir a la guerra. Ya estamos en la guerra. Vamos a ir a una batalla contra él. Por esos territorios. Ganamos acá. Muy bien. Entonces esto lo vamos a mandar... Yo estaría dispuesto a atacar, la verdad. Pero tampoco tanto. No, lo que voy a hacer es mover esto acá, diría yo. Ahí, muy bien. Y cualquier cosa si me atacan, vamos acá. Muy bien. No es muy inteligente la vida, la verdad. Atacándome. Es más, ni siquiera necesito enviar más cosas, diría yo. ¿Cómo vamos con esto? Vamos bien. Vamos a agarrar estos territorios y los vamos a mandar acá. Digo, estos territorios y estas tropas y los vamos a mandar acá. Vamos a mandar estas y... Estas las mando acá. Muy bien. Acá vamos a seguir investigando psicoanálisis, que es bastante bueno. Bueno, tal vez tenga que enviar nada. No tengo que enviar nada. Vamos a... Oh, oh. Acá sí vamos a tener que enviar algo para... Bueno, la verdad no sé. Puede ser que no. Vamos a ver cómo vamos con el Warscore. Técnicamente ya tenemos el suficiente Warscore. Pero todavía no me van a dar la paz. No creo. Oh, esto no me gusta. Vamos a enviar esto acá. Ahí. Estamos ganando esta batalla. Y ya me daré bien la paz. Muy bien. Y ahora estamos Kursk. Muy bien. Ya las fronteras se están viendo mucho mejor. Si tomáramos este territorio de acá, creo yo, que... Básicamente se arreglaría... Espera, no estábamos movilizando. Siempre cometo el error porque normalmente solo movilizar. Y como no estaba movilizando, empecé a movilizar. Bueno, da igual. Lo que voy a decir es... Yo creo que con tomar ahora la capital, que sería Smolensk... Ahora sí terminaría quedando bastante bien la frontera. Vamos a tener que verlo. Pero vamos a tener que ver en el próximo episodio. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Pero más o menos ya duró bastante. Hicimos bastantes cosas. Conquistamos África. Hicimos fronteras más asquerosas en Rusia. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado. Lo de siempre, chicos. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse. Dejen un comentario. Muy importante los comentarios. Recuerden, chicos. Los comentarios básicamente hacen que recomienden más mis videos. Síganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Entran en mi Discord. El Discord de la Confederación Victoriana. Y el Discord de Paradox Empire. Y ahora sí. Sin nada más que decirnos, vamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.